Oye, Selena... Pasa que él era productor y ahora quiere ser cantante. Siempre pasa lo mismo. Se están dando la vuelta y yendo a ver dónde agarran, ¿no? Y lo que pasa es... Sí, sí, pero realmente hay que buscarlo, ¿no? Sí, es así. Hay que buscar la papa. Sí, porque sí, porque es así. Y ahora es como todo. Los cantantes quieren hacer productores. Sí, y luego los productores quieren este... Cantar y así. Cómo que yo no sé. Oye, Selena... Y hay managers que quieren ser músicos y tocas, ¿no? Vienen de onda. Y hay músicos y quieren ser managers. Sí, es como que todo medio loco, qué sé yo, no sé. Yo no soy ni cantante, ni manager, ni nada, simplemente. Yo nada más quiero hacer... Simplemente soy yo. No, 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 no. Es como que se me relajó tantito. Sí, sí. Yo también estoy como medio al lado. Si quieres te presto el mío. No, está bien, sí. Yo quiero que estés cómoda tú. Ok, yo. Me lo arreglo. Me está andando muy nervioso, así como no queriendo ya. Mientras ella esté cómoda, yo me arreglo. Yo ya entro... Sí, que ya tienes tus papeles para ir de Argentina y todo. Sí, ya. Me voy a ir con él. Ándale. Yo... Sí, si hay espacio para mí, si hay espacio... Filmalo. ¿Cómo que no? Aúpan, te llevo los brazos. Hasta allá, caminando la llevo. Caminando la llevo. Me va a parecer lucha libre. Oye, ¿te acuerdas de Selena? Sí, sí. Esa es una canción donde ella promovía el alcoholismo. Decía, yo viví en cervezada. ¿Cómo decía? Totalmente alcoholizada. Mira, ahí está pisteando. Ahí está. Ahí está pisteando. Ah, lo pisteando aquí es el... Sí, sí, sí. Ya sé yo. No, yo conozco mucho porque, como te digo, he venido varias veces aquí. Conozco mucho. Tengo muchos amigos que empezamos a hablar y me dicen, no, esto y esto y esto y así. Te invitan a pistear. Vamos a pistear. De esos mariachis, de esos mariachis gringos que traen hasta triángulos. O sea, imagínate, ¿tú qué haces? No, toco el triángulo. O sea, no. Solo tiene el sombrero. No, pero el instrumento, ¿no? Uno quiere tocar otro triángulo. El triángulo de las bermudas. No, pero luego así... Joder, más tranquilo. Es más tranquilo. Como quiera. Nada más que va a ser una bronca. ¿Tú haces el chiste del clarinete? No. No, que era una filarmónica que el vato, este, estaban ensayando. Sí. Y luego sacan el clarinete y lo... ¿Sacan todos los instrumentos? Y yo, mucho clarinete. Y le digo, oye, ¿por qué? ¿Por qué insultas a tu instrumento? Pues es el que te da de comer, el que te mantiene. Ah, hombre, es que una vez fuimos a Estados Unidos y tocamos así a todo dar. El presidente se convirtió tanto que dijo, llénele de dólares todos los instrumentos. Hombre, todos bien, bien rayados. Y el clarinete no le ocupó nada. ¡Wow! Oye, se fueron a Francia, oye, con ganas del presidente. Y dijo, hombre, que le llenen los instrumentos de oro y que todo alrededor... Hombre, el clarinete nada. Total, que una vez que fueron a la Unión Soviética, y luego se les fue la onda y tocaron acá el himno gringo, así. Y dijo el instrumento, que les metan los instrumentos, por... Y pues nada más el clarinete fue el que se fue. ¡Ay, pobrecito! Bueno, ya nos tenemos que ir. Bueno, qué bueno que viniste. ¡Ja, ja, 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 ja! Gracias, Chanchín. Sí, fue muy bueno. Un placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¡Ja, ja, 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 ja! Y bueno, para toda la gente que nos ve en la República Mexicana, Centro de Sudamérica y parte de Estados Unidos, tienes un mensaje, ¿no? Sí, no, agradecerte a vos, bueno, a toda la gente por el espacio también de poder estar aquí, de poder contar un poco también lo que es la música nuestra y lo que la cumbia de Villena de Argentina. Y nada, ah, tengo que mirar ahí, ¿no? Sí, sí, porque ya se me llamó esta cosa. Nada, y agradecer, bueno, a toda la gente acá de Monterrey y de México que escuchan otra música y que cada vez que venimos nos reciben muy bien, así que nos sentimos muy a gusto aquí. Y sentimos que Monterrey, creo que quizás en otra vida estuvimos por aquí. Yo creo. Sí, y así que, nada, agradecido a todos, igual a toda la gente que mira, que conoce el supermercado, gracias, y a la que no conoce, que se meta a internet y que empiece a revisar que está bien buena. Así es, no, y la verdad, impresionante, gracias, como persona, carnalito, muchas gracias. Lili, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo soy Morocco, nos vemos la próxima. Sí, no, pues bueno, yo voy para la casa, digo yo, así como que no vi. ¡Ja, ja, ja! Que la sigan pasando bien, continuamos en Telerritmo, esto fue Destrozando con los Manricos, gracias. ¡Bravo! Una producción original de Telerritmo.